Para la banda que nos acompañe en ese lugar, para dedicársela nada más y menos a esta bonita cumbia sabrosa Los amigos que hoy nos acompañan, por supuesto para acá, por ahí, para la cámara más cachonda en Nueva York Por supuesto mi carnal Juanito Live que hoy nos acompaña, naturalmente saludamos a toda la banda motivada y alterada Por supuesto que hoy nos acompaña, nos vamos de esa manera nada más y llenos de la música más alterada De esos tiempos, vámonos recios 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos invitados a ver la vena, vámonos Para que nos vayas hoy Que suene la cabina Ahora, esa noche Juanito Live, la cámara cachonda, la cámara cachonda Que suene ahora, en este más cachondo Suenale Juanito, báinale Juanito Grábale, súbele, venga para todos mis carnales Que suene la cumbia Las cumbia sorteradas, motivadas, 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 enteradas Siempre, siempre, siempre Ahora Puro, 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 puro Cali, 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 cali ¡Li! ¡Fortia! ¡Sabor! ¡Suéltala! ¡Échale Juanito! ¡Ahora! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Dice! ¡Aya! ¡Échale Raimundo! ¡Échale! ¡Dice! ¡Y la banda! ¡Toda la banda de Santa Lucía! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Son las cuchas galihuelas! ¡Que suena bonito! ¡Bien! 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 ¡Esta noche es atendido! ¡Exacta soy! ¡Que suene! ¡Siempre, siempre, siempre manchazo perro! ¡Dice! ¡Vamos! ¡Dale! ¡A la estilo de los coches en mi vida! ¡Bien! 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 ¡ Son un grito a la bella, que son, 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 el sabor, 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 son. Suena el marrón, dices. Dice, la patra motivada y alterada, y alterada, motivada. Súbele, un, dos, tres, cuatro, grito de guerra, papá. Escúchalo, como suena más el rock Dice, se te cebita la bella Súbelo, esta noche es choque Dice, pero que sabor Remake time, let's go El famoso karma mi carnal Súbelo Música What's up? Puta la balda, lo uní, se pa' el gato Puta la balda, lo uní, se pa' el gato Puta la balda, lo uní, se pa' el gato Que a toda la banda lo está bailando ¡Escucha! ¡Sabor! ¡Solte! ¡Solte! ¡Ahora! ¡Todo gris a la banda! ¡Miscandales! ¡Románticos del sol! ¡Motívate! 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 ¡Sabor! ¡Solte! ¡Ahora! ¡Es el viento del gary! ¡Súbale! ¡Y la banda de mi su perra me atrasa a los dueños! ¡Pero que es sabor! ¡Y se vea! ¡Allá! ¡Pía! 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 ¡Motívate! ¡Toda la banda lo está bailando! ¡Son las guapas del Juanito! ¡Juanito la ve! ¡Dice! ¡El diferente cachono! ¡Sabor! ¡Pía! 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 Deja! ¡Pía! 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 ¡Pía!! ¡Pía! 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 ¡Cómo se llama? El Orgullo de Pugge, New York, California ¡Ganuda a la banda, Luis! ¡Está bailando! ¡Ganuda a la banda, Luis! ¡Bailando! ¡Dice! La banda motivada, la banda alterada, la banda descontrolada ¡Eso! ¡Súbele! ¡Ganuda a la banda, Luis! ¡Que sabores! ¡Venga para el Rey! ¡El Rey! ¡El Rey! ¡El Rey! ¡Eso! ¡Eso!